Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado de hoy, sábado 6 de mayo, Mes de las Madres. A esta hora saludo a mi compañero Enrique Castañeda. Buenos días, Enrique. Elfi, un saludo para usted, para todos los oyentes que nos sintonizan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un programa muy especial que tenemos el día de hoy, Elfi, porque estaremos tratando todo lo que tiene que ver con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de los siguientes cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Así es, Enrique. 1.154 billones de pesos serán invertidos en los próximos cuatro años. Nos habló el presidente Roy Barreras, la senadora Andrea Padilla, el senador Ariel Ávila. También estaremos hablando con el senador John Jairo Roldán, quien es ponente del Plan Nacional de Desarrollo. También escucharemos a la senadora Liliana Vittar, quien también nos habló de los diferentes puntos de este plan, la senadora Paloma Valencia, la senadora también Norma Hurtado, y cerraremos con la voz de algunos de los ministros que estuvieron presentes en esta votación. También estuvo hablando en nuestro programa el senador Ciro Ramírez, que hace parte de la oposición. Pero entonces arranquemos ya con el Plan Nacional de Desarrollo, cómo quedaron sus articulados y la posición de los senadores. Bueno, como lo dijo Elfi, empecemos. Voces del Senado. El presidente del Senado, Roy Barreras, además de defender las reformas, recalcó que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser aprobado por los congresistas toda vez que será la hoja de ruta del gobierno nacional. Escuchemos lo que nos dijo. Es un mensaje de institucionalidad. Es en esta casa que se aprueban las reformas y será en esta casa que hoy se aprueba, si ustedes así lo determinan, la hoja de ruta para Colombia. Es aquí, en la casa de todos. Colombia, compañeros y compañeras, no merece más violencias, no merece más polarización, no merece más inseguridad. Los conflictos sociales derivan fácilmente en conflictos violentos. Tenemos ya demasiadas violencias cruzadas. Institucionalmente es nuestra obligación. Por eso es tan importante el mensaje de hoy, en medio de incertidumbres. El mensaje es la casa de la democracia funciona, las instituciones funcionan. Aquí se aprobará la hoja de ruta para Colombia. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Elfi, otra de las senadoras que estuvo hablando fue Andrea Padilla, quien nos explica el artículo 348 del Sistema Nacional de Protección Animal. Además, manifestó sus reservas a algunos de los parágrafos del Plan Nacional de Desarrollo. Escuchemos a la senadora Andrea Padilla. En principio, ha sido un artículo muy controversial. Le han puesto, lo han quitado. La versión original fue hundida de manera masiva. Logramos finalmente concertar un texto con aval del Ministerio de Agricultura, de Ambiente y de los opositores en el Senado. Ese artículo decía que el sistema estaría integrado por el Ministerio de Agricultura, Ambiente, Salud, Transporte, DNP, competencias, etcétera. Pero le colgaron un horror, un parágrafo tercero, que establece que el sistema no podrá limitar, impedir, restringir, prohibir, mucho menos, actividades culturales con animales hoy permitidas por la ley. ¿Eso qué es? Pues corridas de toros, peleas de gallos, corralejas, etcétera. Entonces, lo que estábamos diciendo aquí es que es un error en la técnica legislativa ese parágrafo porque un sistema, por definición, no puede prohibir una actividad que está permitida por la ley. En cambio, sí incurre en un error al plantear unas limitaciones para un sistema dentro de los temas de su competencia. Es decir, es un absurdo hacer semejante esfuerzo para crear un sistema y decirle de entrada, usted aquí no entra, esto aquí no, esto no es de su competencia y ponerle unas camisas de fuerza. Estábamos diciendo, era, no tiene ningún sentido este parágrafo porque va a limitar al sistema para pronunciarse frente a un tema que permanece abierto en el debate público de la más sana democracia que son los espectáculos crueles con animales. No fue avalada la proposición, sigue vivo el artículo, lo vamos a apoyar porque al final necesitamos que exista una entidad en el Estado que asuma la política de protección animal. Senadora, en temas del agro, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo va a beneficiar a los campesinos del país? Bueno, es una de las apuestas más sentidas, básicamente todo el tema de adquisición de tierras, aquí hay varios artículos que tienen que ver con la reforma rural y agraria que sigue siendo una gran apuesta del gobierno y que se va a tramitar por aparte, pero aquí se han incorporado varios temas de esa reforma. Digamos, básicamente es un tema de garantías sobre la titulación de tierras para campesinos y para los acuerdos de paz. Por supuesto, es un tema muy controversial, como muchos que tienen que ver con el agro y con protección ambiental. Ahorita precisamente estamos en temas ambientales. El senador Ariel Ávila dio su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, pero recordemos que en plenaria pidió eliminar el artículo 360 que fue negado por la corporación. Enrique, ¿de qué se trata este artículo? El fioyente dice este artículo trata que la sede de la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña sea totalmente independiente de la de Cúcuta, toda vez que la zona de Catatumbo merece tener una educación completamente independiente. Escuchemos al senador Ávila. Básicamente del Plan Nacional de Desarrollo en este momento se han aprobado casi 250 artículos de los casi 400 que hay. Solo se va a debatir sobre las facultades extraordinarias que se han dejado aparte y sobre otros 6 o 7 artículos polémicos. Sin embargo, esto quiere decir que los partidos tradicionales, a pesar de que han declarado independencia como el Partido Conservador lo acaba de hacer, pues están votando el bloque del articulado. Vamos a ver qué pasa con las demás reformas. Es facultad por ley quinta que el presidente ordene la discusión. Fueron más de 7.000 proposiciones. Si debatiéramos proposición a proposición, esto estaríamos de aquí a diciembre del otro año. Entonces yo creo que se ordenó por bloques. No todos quedamos contentos. En mi bloque, en varios bloques me tienen proposiciones mías, pero bueno, así son las discusiones. El senador John Jairo Roldán del Partido Liberal, además de ser ponente de la iniciativa, explica y defiende el Plan Nacional de Desarrollo. Elfi, la invito a usted y a nuestros oyentes para que escuchemos al senador Roldán. La esencia del plan. Artículo 7. Proyectos, políticas y programas para la construcción de la paz. Asignación de recursos para la paz. El artículo 17. Un artículo que trabajó planeación muy exhaustivamente con coordinadores y ponentes y comisiones económicas. La coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros crímenes ambientales, determinantes de ordenamiento terribial y su orden de prevalencia, concesión forestal campesina, mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierra por oferta voluntaria, creación del programa de renta ciudadana, creación de la transferencia Hambre Cero, promoción de la autonomía y emprendimiento de la mujer, Consejo Nacional de la Economía Popular, infraestructura social y productiva, incentivo de condamación parcial de capital y CETES, conectividad digital para cambiar vidas, cumplimiento de metas de gobierno, fomento a la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales, instrumentos para la paz total, sistemas nacional de protección y bienestar animal, giro directo en temas de salud, Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, asociaciones de iniciativa público popular, entre otros. Estos son los temas que tienen que ver directamente con la esencia del plan. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado, Elfi, otro de los senadores que nos habló fue Ciro Ramírez, del Centro Democrático, quien no estuvo de acuerdo con algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Escuchemos al senador Ciro Ramírez, quien hace parte de la oposición del gobierno. Es un plan de desarrollo sin desarrollo, no vemos que se han tenido en cuenta la empresa privada, el sector productivo, el emprendimiento, y obviamente en una coyuntura en la que vamos, que es de desaceleración, aumento del desempleo y que se requiere reconfigurar un marco de desarrollo dentro de este plan. Senador, ¿cuál es la propuesta o cómo ve usted el tema de las vías en el país? Pues primero que todo, seguir construyendo sobre lo construido, determinar las vías 4G, comenzar las diferentes vías de 5G, seguir fortaleciendo las vías terciarias y obviamente articulado con las entidades territoriales para cofinanciar todas las vías secundarias del país. Senador, en el tema de programas sociales, ¿cómo se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo? Quieren armonizar todas las transferencias monetarias en la renta ciudadana, lo malo de todo eso es que van a quedar 3 millones de hogares que hoy están recibiendo, van a quedar por fuera del programa de sistema de transferencias. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. La senadora Liliana Vitar explicó puntos muy importantes y claves del Plan Nacional de Desarrollo. ¿De qué se tratan, Enrique? Elfi, sí señora. Ella nos explica la modificación del SISBEN 4, la creación de la Casa de Autonomía de la Mujer, también del impuesto al sistema de transporte público y el auxilio a las clases vulnerables. ¿Qué le parece si escuchamos a la senadora Vitar? Me parece muy importante el registro único de ingresos porque este es un sistema con el cual se va a modificar el SISBEN 4. ¿Qué nos va a permitir este nuevo registro único de ingresos? Focalizar exactamente los subsidios a la población objetivos. Hoy vemos que muchas familias que tienen ingresos están recibiendo 3 y 4 subsidios. Con este registro vamos a llegar esos recursos específicamente a esas familias que hoy no tienen ningún tipo de ingreso. Entonces, importante eso. La Casa de Autonomía de la Mujer. Ahí ya las mujeres vamos a tener una voz, vamos a poder llegar donde nos escuchen, donde vamos a conseguir proyectos de emprendimiento y vamos a tener todo el apoyo del gobierno con esas Casas de Autonomía de la Mujer. ¿Qué me preocupa? Me preocupa un poquito el impuesto que se le quiere poner a los sistemas de transporte público a través del impuesto predial. Estamos en discusión sobre ese proyecto. Y hay una proposición nuestra que esperamos que va a ser avalada por el gobierno y es que quieren embargar los subsidios que le dan a la clase más vulnerable para pagar deudas a terceros. Entonces, metimos una proposición donde estos recursos sean inembargables y se destinen específicamente a su objetivo que es subsanar la alimentación o la canasta básica de las familias más vulnerables. Senadora, en el tema de energías, ¿cuál será el aporte que va a tener el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, hasta ayer había una proposición que para nosotros fue nefasta y la hundimos y es que una de las políticas de este gobierno es las energías limpias, que tienen que acabar con el petróleo, con el gas y que todos sean energías limpias y quieren colocarle progresivamente, aumentar el impuesto a este tipo de empresas. Entonces, pues no entendemos cómo por un lado nos quieren apoyar las energías limpias, pero por el otro lado les quieren poner impuestos. Entonces, ahí estamos en discusión en ese proyecto que nos tiene un poco preocupados. Senadora, ¿para usted qué quedaría pendiente en este Plan Nacional de Desarrollo que sea vital para los colombianos? Bueno, fundamental. Estamos hablando todos los días de cómo entregarle tierra a los campesinos, de la expropiación express que quiere meter el gobierno, pero lo más importante, no lo han tenido en cuenta en este Plan Nacional de Desarrollo y es que no hacemos nada entregando tierra si no pensamos en un apoyo económico para estos campesinos. Ellos con la tierra sola no logran nada. Lo que nosotros necesitamos es que estos campesinos reciban un apoyo económico y sus tierras sean autosostenibles para mantener sus familias y así bajar un poco el desempleo y la inflación que nos está afectando en este país. Y continuamos con este programa hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Elfi, ¿con qué continuamos? La senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, defiende en plenaria la permanencia del artículo 371 del Plan Nacional de Desarrollo que buscaba democratizar la publicidad en los medios de comunicación. Nuestro compañero Rodrigo Meléndez también estuvo hablando con el senador Carlos Julio González, de Cambio Radical, quien le explicó por qué presentó la proposición de eliminarlo del articulado. Rodrigo, muy buenos días. En la discusión del Plan Nacional de Desarrollo a la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, intentó evitar que se eliminara el artículo 371 que, según su opinión, fortalecía los canales regionales. Ese artículo lo que busca realmente es, así a algunos no les gusta, es la democratización de los medios de comunicación. ¿En qué sentido, señores honorables senadores y a todo el público que hoy están en nuestros canales regionales, como el canal TRO, el canal de Teleíslas, Telecaribe, Telepacífico, Teleantioquia, Teleandino y el canal 13 que hoy claman que tengan una posibilidad de sostenibilidad económica? Porque existen unas cláusulas de exclusividad en publicidad que constituyen una barrera para que los canales, los demás prestadores del servicio de televisión no puedan acceder a la publicidad. Finalmente, a pesar de los argumentos expuestos, este artículo 371 fue eliminado del Plan Nacional de Desarrollo. Senador Carlos Julio, hizo una proposición sobre el artículo 371 que, de alguna manera, para el entender de algunos, desahoga las finanzas de los canales territoriales porque les permite acceder a la publicidad. ¿Por qué razón presentó esa postura? Por el ordenamiento jurídico colombiano. Entramos en un terreno muy delicado. O sea, la razón es superior. O sea, es el ordenamiento jurídico colombiano aclarando que cuando fui senador de la Comisión Sexta parte del trabajo que hicimos con la nueva ley de televisión fue darle fuentes de financiación a la televisión regional y ayudar a organizar a los canales regionales porque siempre han sido parte de nuestra principal preocupación y ánimo de fortalecimiento. Pero, so pena de algo loable como es producir un posible fortalecimiento que también es un posible fortalecimiento porque eso está dado a las leyes de la oferta y la demanda y del mercado. O sea, finalmente, está dado a las leyes de la oferta y el mercado. La pauta publicitaria entre empresarios, anunciantes y contratistas, en este caso televisión, está dado por las leyes del mercado, de la oferta y la demanda. Rompiendo el ordenamiento jurídico me parecía muy riesgoso y aquí lo que queremos defender es algo que llama el Estado de Derecho. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Elfi, también estuvimos hablando con la senadora Norma Hurtado, quien es presidenta de la Comisión Séptima, y nos habló sobre el giro directo y el impacto de este en la reforma a la salud. Escuchemos a la senadora Norma Hurtado. Lo que pretendíamos hoy es que se garantizara lo que se había estudiado en comisiones terceras y cuartas durante todo este debate y es que el artículo 351 del giro directo conservara su esencia de, primero, que la ADRES pueda girarle a las EPS del régimen contributivo y subsidiado para que ellas, a su vez, le paguen a la red pública hospitalaria. Pero que ese giro no tenga limitantes y que no tenga condicionamientos para que menos EPS puedan hacer los giros. Me refiero, hoy se presentó un artículo donde exigían los tres indicadores de permanencia de las EPS. Y anoche, como lo habíamos aprobado, solamente se exigía que se cumpliera con el patrimonio adecuado. El propósito era que más EPS le puedan girar sus recursos a las instituciones prestadoras de salud. Con el artículo de hoy, lo que se pretendía es que solamente las que cumplen los tres indicadores de permanencia pudieran girarle. Me parece discriminatorio, todavía no está hecha la reforma, la reforma sigue analizándose, la reforma se sigue estudiando y creo que es objeto de esa reforma ya determinar qué va a suceder con esas EPS que no cumplen con esos otros indicadores. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático nos habló sobre la eliminación de los impuestos a las energías alternativas que para ella destruía la transición energética. Recordemos que la transición energética también es un proyecto del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Escuchemos a la senadora Valencia. Fuera de que queremos hacer transición energética, entonces querían ponerle impuestos en el 6% cuando el carbón los tiene en el 4%, hoy están en el 1%. Logramos también detener que incluyeran las famosas recomendaciones de la Comisión de Paz obligatorias para todo el Estado colombiano, incluso pretendiendo llevársela a los niños, cuando la obligación era que no habría recomendaciones y que esa Comisión de Paz no tendría ningún efecto jurídico. Imagínense lo que significa imponernos a todos la verdad de la izquierda, incluyendo el Congreso de la República, secuestrando la pluralidad democrática. Logramos también detener la integración vertical para la producción y comercialización de gas, incluso la importación de gas, que era un monopolio que solapadamente le querían dar a Ecopetrol y que terminaba destruyendo las normas que prohibían la integración vertical de más del porcentaje fijado por la ley. Y la Agencia de Seguridad Digital y Aeroespacial, que es muy importante para Colombia y que tiene que salir, pues tiene que salir por una ley que podamos discutir en el Congreso, que podamos fijar los límites, establecer las competencias, pero no que no la decidieran desde el gobierno. Temas que se van a discutir hoy y que son cruciales. Las facultades extraordinarias para decidir la política antidrogas. Imagínense que el gobierno, que no tiene nada claro, que habla de legalizar y que dice que la cocaína es buenísima, quiere que a puerta cerrada y sin participación de los partidos políticos y de los colombianos, esa política salga adelante. Y un artículo muy preocupante de una actualización automática del catastro. Hoy los colombianos están todos muy preocupados porque les llegaron los periodales altísimos. Y esto se debe a que ha venido habiendo una actualización que iguala los catastros con el valor comercial. Lo quieren hacer por una vez y eso significaría subidas gigantescas de muchos impuestos prediales en contra del bolsillo ya aporreado de muchos colombianos. Continuamos en Voces del Senado. Enrique, varios ministros estuvieron en plenaria precisamente defendiendo cada una de sus carteras en el Plan Nacional de Desarrollo. Elfi, nos está acompañando a esta hora el nuevo ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Ministro, muy buenos días. Buenos días, un saludo afectuoso especial a todos los oyentes. Ministro Liscano se estuvo en la plenaria del Senado defendiendo el Ministerio de las TIC en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo le fue? Por favor, cuéntenos. Dentro de las tres prioridades que hemos decidido, que es conectividad especialmente para los más pobres, ecosistemas de innovación y educación digital. Un país con educación digital que todos nos apropiemos y manejemos la tecnología. Pero dentro del primer reto que usted habla, el Plan de Desarrollo trae el 85% de conectividad y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que dividir el país por zonas. Unas zonas se conectarán por la subasta de 5G, donde dividiremos el país por zonas y cada uno de estos operadores tendrá que comprometerse a conectar zonas del país que no están conectadas. Otra parte, todo esto es conexión de banda ancha de fibra óptica. La segunda parte la tendremos que hacer en otras zonas del país que son menos competitivas a través del Estado. Estamos pensando en hacerlo a través de ISA o de las empresas de servicios públicos o inclusive en algunas electrificadoras, donde el Estado tiene que sacar la parte de su presupuesto general de la nación para conectar ese tipo de zonas, que pueden ser incluso el Pacífico, Cauca y Nariño. Ministro Liscano, muchísimas gracias. Continuando con los ministros que estuvieron visitando la sesión plenaria, nos acompaña la ministra del Ambiente, Susana Mohamed, que también defendió su cartera. Ministra, muy buenos días. Bueno, son varios artículos. Afortunadamente ha habido un debate ambiental álgido. Acabamos de aprobar el de concesiones forestales campesinas, que es para generar una economía sostenible en los núcleos de deforestación con las comunidades campesinas. Fue concertado con las comunidades indígenas y fue un debate álgido, pero afortunadamente logramos pasarlo. Estamos a la espera de la Agencia de Desarrollo Forestal, que es muy importante porque va a ser el brazo técnico del ministerio para poder acompañar campesinos y comunidades en esa economía forestal y de la biodiversidad. Muchos sectores tienen agencias, por ejemplo el sector minas y energía, el sector agricultura, pero el sector ambiental adolece esas agencias. Es una agencia que trabajaría de la mano con las corporaciones y todo el sistema nacional ambiental. Entonces estamos a la espera de esa discusión. Ministra, en la parte de fauna, que también viene en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, eso sí ya está en el marco general del Plan de Desarrollo. Está el artículo de Bienestar Animal, que ha sido también muy controvertido, de que crea el Sistema Nacional de Bienestar Animal. Y se han trabajado unos artículos con los representantes y senadores animalistas para la protección de la fauna silvestre. Esos dos artículos creo que han pasado, estamos haciendo monitoreo. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también estuvo en plenaria del Senado y nos habló sobre la negación de un artículo que buscaba que las entidades del país acataran las recomendaciones del informe de la verdad que elaboró durante varios años la Comisión de la Verdad. Esto fue lo que nos contó. De un gobierno que quiere jugársela porque de verdad se implementen los acuerdos que ya se firmaron y que abran los espacios a unos acuerdos mayores con otros actores, nosotros con respeto trajimos la propuesta de desarrollar la Comisión de Paz y la Comisión de Verdad, perdón, en este plan de desarrollo. Lo que necesita unos tiempos adicionales para entregarle toda la verdad a Colombia, este Congreso le quite esa posibilidad. Yo le pido, señores senadores, independientemente de su visión ideológica, que reabramos ese artículo y le demos la posibilidad a Colombia de conocer la verdad del conflicto. ¡No tenemos que tenerle miedo a la verdad! Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y llegamos al final de Voces del Senado, esperando que hayan aclarado nuestros oyentes algunas de las dudas que tenían acerca del Plan Nacional de Desarrollo. Y como siempre, los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana por Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. Bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Rodrigo Meléndez, Natalia López, Enrique Castañeda y quien les habla, Elfi Galeano Villera. ¡Dios los bendiga! ¡Feliz sábado para todos y para todas! ¡Y para todes! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín E si no, no te assinaron a todas? ¡Eh dios! El secretario común...